Muy buenas tardes Audiencia de Salud TV. Mi nombre es Diego Alvarado, soy licenciado en psicología y esta tarde venimos a hablarles sobre el tema de el descuido en la salud dental y la relación que tiene en la baja autoestima. La cuestión de autoestima es la valoración que nosotros hacemos sobre nosotros mismos de manera negativa y a veces esto repercute mucho en cómo nos sentimos también sentimentalmente y lo que damos a expresar a los demás. Tendemos a tenernos a sentirnos tristes, a sentirnos ansiosos, a sentirnos deprimidos y esto puede provocar alteraciones en nuestros hábitos alimenticios, comer de más, comer menos, comer más comida chatarra, comer más postres, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto puede alterar un poco también nuestra digestión en el sentido también de que la ansiedad asociada a la depresión puede provocar los reflujos y esto provocarnos también mal aliento y también cuando estamos con baja autoestima tenemos a descuidar los aspectos generales de nuestra salud y por ello y por ende podemos retraernos más socialmente si le damos mucha importancia a la interacción con otros y si tenemos pues una mala salud dental o un mal aliento, asociado al mal aliento, tendremos a retraernos un poco más porque a nuestro nos preocupa de más la imagen que tenemos hacia los demás y la interacción que vamos a tener con ellos. Como conclusión decirnos que nosotros nos conocemos mejor que nadie, nosotros mismos, sabemos si estamos pasando por episodios de baja autoestima, de apresión o ansiedad o este tipo de problemáticas de higiene, consulte con un profesional si siente que sentimentalmente viene sintiéndose mal en un mes, un mes y medio, dos meses, consulte antes de que la situación se agrave más tanto por salud física como por salud emocional. Mi nombre es Diego Alvarado, soy psicólogo, pasen buenas tardes, nos vemos en la próxima ocasión en SaludTV. ¡Suscríbete al canal!